Música Franco, te falta la SD-SPOA Sentí tu futuro hoy Hacer presente tu sonrisa día a día Música Confiar es lo importante Traer tus propuestas Y generar cambios Música Olegaro Víctor escribió Educación es el pilar de toda sociedad Música Expresarte Música Y llegar a otros desde donde estás Música Estar conectados Música Preparados Música Y capacitados Música Enseñar sabiendo que estamos aprendiendo Música Aprender Música Sabiendo que estamos enseñando Música Aprender Música Haciendo Música Jugar para aprender Música Vivir para jugar Música Y compartir momentos Música Cuidarnos entre todos Música Música Se le ofrece algo señor Música Dibujar tu camino Música 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 No sé, me dicen que crecieron muy rápido Música Música Pero aún nos queda mucho por crecer Música 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 Pero lo hacemos juntos Música 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 Hasta poder llegar a la meta Música 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 Para ser parte de algo más grande Música Música Música